Muy bien. Al parecer ya estamos todos. Papá, antes de salir, Peter nos dijo que era en contra de los estatutos hacer una reunión de accionistas y en la accionista mayoritaria. Y también dijo que el gerente general no debería convocar a una reunión extraordinaria si no tiene acciones. Bueno, qué bueno que Peter les ha informado muy bien sobre los estatutos. Pero lo que ese mayordomo entrometido no les dijo es que los nuevos estatutos, estatutos aprobados por Francesca, le dan facultades extraordinarias al gerente general de la constructora siempre y cuando las acciones de la misma estén en peligro. No, no entiendo nada. Gordito, me estás asustado. ¿Los puedes explicar, por favor? Francesca Maldini es la accionista mayoritaria de la constructora. De eso no cabe duda. Pero lamentablemente, Francesca está loca y encima desaparecida. ¿Ustedes se imaginan si en cualquier momento aparece un tipejo por ahí diciendo que es el nuevo accionista mayoritario de la constructora? ¿Solo porque a Francesca se le ocurrió darle sus acciones por un plato de lentejas o un lugar donde dormir? Mi nona no... Tu nona es capaz en este momento, Fernanda, de cometer cualquier locura. ¿Vamos a esperar que ocurra una tragedia para reaccionar? Muy bien. Ahora sí, ya que se imaginaron el peor de los escenarios, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Adelante. Señorita Ordinola, ¿qué se le ofrece? Señor de las casas. Se cancela la fiesta. No, 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 pero ¿qué está diciendo señorita Ordinola? Ay, lo siento, señor de las casas, pero hemos tenido que cancelar la reunión porque la mamá de Grecia se va a quedar en la casa. ¿Grecia? Grecia Troncoso, mi roommate. Bueno, la señora acaba de llegar de viaje y no tiene dónde quedarse, así que... Ah, debe ser una gorda. ¿Perdón? No, digo que no hay problema, le buscamos un departamento a la mamá de su amiga y listo. La constructora tiene muchos edificios donde hay departamentos y la guarda... Puede escoger la dignísima madre de su amiga. ¿De qué tamaño le gustaría el departamento? Es usted muy amable, señor de las casas. Pero lamentablemente mi amiga Grecia hizo planes con su madre para celebrar su cumpleaños. Para otra vez será. No se vaya señorita Ordinola. Tenemos que hacer esa reunión, de todas maneras. ¿Cuál reunión? Una reunión súper importante con unos inversionistas súper importantes. Pero yo no tengo agenda en ninguna reunión. ¿Ah? No, entonces no era tan importante. Señorita Ordinola, vaya. Nomás no se preocupe, yo voy a solucionar el tema haciendo una llamada. Sí, señor de las casas. Permiso. Bueno, papá, ¿cómo te podemos ayudar? Claro, cuenta con nosotros para que no pierdas la reunión con esos inversionistas. No, 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 yo puedo hacerlo solo, déjenme a mí, sí, yo lo voy a hacer. Pero papá, para eso estamos nosotros. Déjenme a mí, yo sé cómo hacerlo, chao. Bueno, papá, después no vengas a pedirnos ayuda. Ay, ¿por qué serás así? Vamos, Nicolás, como se pone de esa manera no se le puede hablar. Vamos. ¿Qué tiene? Ah, se supone que estamos los tres juntos en esto. ¿Qué le pasa a mi papá? Mira, Nicolás, yo entiendo que no comparta contigo porque tú no sabes ni dónde estás parado. Pero no entiendo por qué no confía en mí. Déjalo, déjalo, que se fríe solo, por no confiar en nosotros. Lucho, tenemos una emergencia, ven a una oficina, rápido. Enseguida, señor de las casas. Con permiso, chicos. ¿Pasa algo, señor de las casas? Lucho, tenemos una emergencia. Dime, ¿tenemos algún edificio terminado donde podamos meter a una gorda durante una semana? ¿Cómo? Rápido, cualquier proyecto, búscame uno de esos departamentos pilotos que usamos para enseñarle a nuestros clientes. Ahí encerramos a la gorda y asunto solucionado. No entiendo. Por favor, ¿puede explicarme? Lucho, si no te mueves rápido, no vamos a tener la fiesta en la casa de las diosas. Ah, se refiere a la fiesta en el departamento de la señorita Ordinola. Exactamente, se canceló porque la mamá de su compañera Grecia se metió en la casa. ¿Me entiendes? Tenemos que buscar algún departamento sin terminar, algún garaje, no sé, cualquier cosa, un depósito para meter a la gorda esa y poder realizar la fiesta. ¿Y cómo sabe que es gorda? Créeme, Lucho, todas las mamás de las chicas lindas siempre lo son. Lo siento, señor de las casas, no tenemos nada disponible. Bueno, algo tiene que haber, no sé, juntamos cuatro paredes de drau y la metemos ahí. Pero esa señora troncoso no nos va a aguar la fiesta. Ya habrán otras fiestas, tranquilícese, ¿no? No, Lucho, es que tú no las conoces, tú no sabes cómo son, no te lo imaginas. Mira, yo no me muevo de aquí hasta solucionado. ¿Aquí? ¿Cómo no lo pensé antes? Sí, dígame para qué soy buena. Señorita Ordinola, en atención a la camaradería y trato horizontal que caracteriza a nuestra empresa, hemos llegado a una solución salomónica. Puede comunicarle a todas sus amigas y en especial a la señorita Grecia Troncoso, que puede hacer uso de la oficina de gerencia para celebrar su cumpleaños. ¿Acá? ¿Alguna objeción, señor González? No, 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 ninguna, señor de las casas. Ay, mil gracias, señor de las casas. Es usted muy galante con nosotras, pero no creo que podamos aceptar su propuesta. No, pero le estoy ofreciendo mi oficina, el edificio entero si quiere. Es que lo que nosotras pensábamos organizar era un pijama parry. ¿Un pijama parry? Bueno, puede hacer uso de las instalaciones. Ay, ¿en serio? Ay, ¿en serio, señor de las casas? Bueno, entonces, ustedes dos van a ser nuestros invitados de honor. ¿Quiere decir que no habrá más hombres? Ay, por supuesto que no, solamente chicas y es un pijama parry. Ay, bueno, ¿a cuántas le puedo pasar la voz? Tengo a Coco Cofiur, a Pequeño Pony, a Lady Beach. Avísale a todas tus amigas. Digo, avísale a todas sus amigas, señorita Ordinola. Ay, ¿y a Grecia? Y a la señorita Troncoso. Ay, perfecto, mil gracias. Nos vemos en la noche. Ay, Dios. Papá, tenemos que hablar. Tienen el día libre. ¡Au, chao, monga! ¡Oye, Nicolás! ¡Nicolás, a... Señor de las Casas, ¿no cree que estamos yendo demasiado lejos ofrecer la oficina de gerencia para una fiesta de cumpleaños? ¿Pero qué te pasa, Lucho? Es un pijama parry, ¿te imaginas? ¿Son miles de chicas como esa? ¿En pijama? Sí, suena muy tentador, pero ¿dónde queda su imagen como gerente? Hay muchos empleados que trabajan hasta tarde. Los guachimanes tienen doble turno, los empleados de limpieza. ¡Shh! Yo me encargo. ¡Suscríbete al canal!